El gobierno prevé aprobar hoy en el Consejo de Ministros el techo de gasto de 2021, que será inédito ya que podría incluir la primera anualidad de los fondos de reconstrucción para hacer frente a la pandemia de unos 20.000 millones de euros. De esta forma, los presupuestos generales del Estado están cada vez más cerca. El límite de gasto no financiero o techo de gasto supone la base de las cuentas públicas. Será debatido previsiblemente la próxima semana en el Parlamento con el acuerdo por el que se suspenden las reglas fiscales de déficit y deuda en 2020 y 2021. El Ejecutivo confía en superar esta votación al tiempo que informará del nuevo techo de gasto, que es incomparable con los de años anteriores, ha dicho la ministra de Hacienda María Jesús Montero, ya que la cifra se verá alterada por los fondos europeos, que irán destinados a programas de inversión palanca de crecimiento de la economía a medio y largo plazo. En febrero de este año, antes del estado de alarma y del confinamiento, el Congreso llegó a aprobar un techo de gasto para 2021 de 131.000 millones de euros, un 3% más que en 2020. Sin embargo, tras la pandemia y las ayudas aprobadas por Bruselas, esta cifra se ha quedado desfasada. La aprobación del techo de gasto se produce después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes, en el que la ministra de Hacienda ha propuesto a las comunidades autónomas que limiten su déficit al 2,2% del PIB para 2021, que no será de obligado cumplimiento y que en la práctica se quedará en el 1,1% del PIB, ya que el estado asumirá la mitad a través de una transferencia extraordinaria de 13.000 millones de euros. Gracias.